El conductor de un vehículo resultó solamente con golpes leves luego de dar varias vueltas a la altura del kilómetro 187 del tramo carretero Pijepan-Mapastepec cuando viajaba al municipio de Tapachula. Se reportó que el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo con placas de RV3105 rebosó a un motociclista y en una curva perdió el control de la unidad, se salió de la cinta asfáltica, dio varias vueltas y terminó a la mitad de la carretera. Los daños materiales son considerados en varios miles de pesos aunque el conductor fue atendido por paramédicos de protección civil y de la Cruz Roja pero solo resultó con algunos golpes leves. Aprovechando el momento de un choque, un sujeto se apoderó de 40 mil pesos y un celular que llevaba a una mujer a la que supuestamente llegó a auxiliar. En la esquina de la cuarta sur y cuarta poniente de Tapachula ocurrió el percance entre una camioneta Escape que era conducida por Clara Luz N y fue impactada por una camioneta Nissan color blanco con placas DC-85628 conducida por Gerardo N. A causa del impacto se acercó a la mujer un sujeto que vestía pantalón beige, playera azul y una gorra verde quien supuestamente la auxiliaría. Sin embargo, le robó el dinero que había retirado del banco por un monto de 40 mil pesos y un celular para luego darse a la fuga. Cuando la mujer se percató del hecho, pidió ayuda aunque también tenía que hacerse cargo del percance interviniendo elementos de tránsito del estado y aclaró que el sujeto que le robó el dinero no estaba involucrado del choque sino que se acercó solamente para robarle. Profesores y un padre de familia fueron despojados de 500 mil pesos en un violento asalto. Un grupo de 13 profesores y el padre de familia, además del chofer salieron de la ciudad de Tonalá con destino a la capital del estado, a bordo de una Toyota IAZ con placas de circulación DC-5584 que contrataron para ir en grupo y economizar los gastos. El objetivo era llegar a cobrar el dinero de un programa federal. Casi al regresar se les atravesó un auto compacto en la carretera Arriaga-Tonalá en el retorno conocido como El Caballito. Del vehículo descendieron cuatro individuos, todos con armas de fuego, vestidos de negro, los cuales cortaron cartucho apuntando directamente a los tripulantes. De manera violenta abordaron el transporte y los llevaron con rumbo hacia el camino que conduce hacia la zona arqueológica de Iglesia Vieja. Ahí les quitaron el dinero para luego huir en el auto compacto con el que detuvieron a la unidad. La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Cometidos contra Migrantes abrió una investigación relacionada con la muerte de un hondureño al interior de un hotel aunque se presume que le dio un infarto fulminante. En el interior de la habitación número 8 de la Posada Calú, ubicada en la 11 Poniente entre 10 y 12 Norte en el centro de Tapachula, se localizaba el cuerpo que fue trasladado al servicio médico forense. Gladys Xiomara N., de 42 años de edad, aseguró que el ahora oxiso era su esposo y se llamaba Carlos N., ambos originarios de Honduras, quienes hace 10 días ya habían llegado al país y se hospedaron en ese lugar. Dijo que ella se percató cuando su esposo empezó a convulsionar y por ese motivo pidió ayuda a la recepción del hotel, acudiendo personal de la Cruz Roja, cuyos paramédicos reportaron que el hombre había fallecido. Con información de corresponsales, para TVA Noticias, el momento de Cuarto Poder.